Vuelvo al patio de la empresa MiBus. Belsis Vindas está allí. Belsis, novedades. Así es, Fernando, ya nos encontramos aquí con el señor Guillermo Barahona. Él es abogado del Sindicato de los Trabajadores, de los Operadores, precisamente. Vamos a conversar con él para que nos dé detalles específicos en cuanto al tema de las negociaciones, ya que el ministro dice una cosa, ellos dicen otra. Así es que vamos a aclarar un poco las dudas con relación a esta negociación que se mantiene desde hace ya por lo menos seis meses. Señor Barahona, se ha dicho de que ustedes están solicitando alrededor de 50 millones de dólares. ¿Qué hay de cierto y hasta dónde han llegado las conversaciones con el gobierno? Bueno, las negociaciones empezaron con el 13 y 14 de octubre, cuando el señor presidente se comprometió con los trabajadores de MiBus, la verdad, a indemnizarlo. Nosotros, bajo la promesa del señor presidente, fuimos dándole forma a esta situación. Una vez hablamos con el ministro de Trabajo, le planteamos que había que calcular la indemnización, ¿verdad?, y la liquidación de los trabajadores, los derechos adquiridos y la indemnización, acuerdo al 225 del Código de Trabajo. Ese trabajo fue realizado por el Ministerio de Trabajo y arrojó una cifra de 12.6. Una vez recibimos ese resultado, nosotros responsablemente lo metimos en un sobre, le dijimos, señor ministro, ni siquiera vamos a ver la cifra. Vamos a pasarlo a la revisión de nuestro cuerpo de auditores. Nuestro cuerpo de auditores realiza un trabajo, ¿verdad?, técnico y determina sus cálculos. Nosotros se los presentamos al ministro de Trabajo y estos son nuestros cálculos. Definitivamente que aquí tenía que venir un avenimiento para llegar a buscar la cifra mágica para resolver este problema. Sin embargo, nosotros en ningún momento hemos revelado ninguna cifra, ni 50, ni 35, ni nada de por eso, porque nosotros consideramos que no es responsable manejar esa cifra alegremente. ¿Por qué? Porque entendemos que manejar una cifra como esa en manos de los trabajadores, eso es delicado. De manera que esas cifras, ¿verdad?, y esos números han sido divulgados por misma gente de la empresa y misma gente del gobierno, ¿verdad? De manera que quieren a nosotros, inculparnos a nosotros una irresponsabilidad que no es de nosotros. Señor Barahona, ¿qué hay de cierto de que las conversaciones habían culminado el pasado 16 de enero y se había cerrado con 12 millones de dólares? No es cierto. No es cierto porque nosotros apenas recibimos lo que hizo el Ministerio de Trabajo, le dijimos, vamos a revisarlo para que entonces nosotros, con la revisión de nosotros, de ese trabajo que hicieron ustedes, entremos entonces a buscar un número mágico, un número de avenimiento, un número de consenso, donde consideremos que los trabajadores estén satisfechos en sus prestaciones. Por otro lado, también escucho a los operadores comentando de que el Ministro Milton Enríquez les había prometido que ya los cheques estaban listos. Bueno, donde tengo entendido, yo no he visto al Ministro Milton Enríquez por aquí. Lo que sí entendí fue que el Ministro de Trabajo le dijo ahí, detrás de la cerca, a los trabajadores que los cheques estaban listos. Cosa que nosotros tampoco hemos querido decir y tampoco consideramos que esa es una información apropiada para advertirse a los trabajadores de tal manera. ¿Por qué? Porque ni siquiera hemos encontrado el número de consenso, cómo van a estar los cheques hechos. ¿Qué procede el día de hoy? ¿Hasta cuándo va a permanecer este paro? Hay miles de usuarios que están perjudicados a esta hora. Le pedimos disculpas a los usuarios. Nosotros estamos luchando, ¿verdad? Para que el usuario, el ciudadano, tenga un mejor servicio. Ojo, nosotros hemos venido denunciando a esta empresa que no le está dando el mantenimiento adecuado a los buses. Sin embargo, ya hay buses que están quedando en la calle, se están incendiando y demás. Hemos venido denunciando diferentes situaciones en esta empresa y que el Ministerio de Trabajo lo ha determinado y lo ha aprobado. Sin embargo, la empresa sigue burlándose del Estado, burlándose del Ministerio de Trabajo y no hay forma de que a esta empresa le digan señores, ustedes tienen que cumplir con las leyes panameñas. Si las otras empresas nacionales cumplen con la ley, porque una empresa transnacional y una empresa que ha venido aquí, ¿verdad?, a despreciar, a dar un mal servicio al pueblo panameño, no se le obliga a cumplir la ley. Se ha dicho de que todo este movimiento ha sido para perjudicar el evento que se va a realizar el fin de semana de la Cumbre Iberoamericana. De ninguna manera, de ninguna manera, porque nosotros hemos sostenido con el gobierno una conversación a lo largo de seis meses. Casualidad que ellos mismos, por no darle el tratamiento adecuado, han dejado que esto llegue a este momento. ¿Quién define si el paro continúa o se mantiene? El señor presidente del sindicato, el secretario general Antenor Guadamuz. Yo soy abogado del sindicato, ¿verdad?, y él es el que tiene la última palabra. ¿Hasta el momento se ha visto la disposición por parte del ministro Carles, quien se encuentra también en el lugar? No, porque es que el ministro Carles vino, fue a dividir el movimiento y a darnos plomo a los abogados y a darle plomo a los sindicatos y a decirle a los trabajadores que ofrece 200 dólares para que salgan a trabajar y rompan el movimiento de huelga de nosotros. Y quiero que quede bien claro, nosotros hemos utilizado los medios legales que ofrece el Código de Trabajo para las negociaciones de los plebios y peticiones, sin embargo, esta empresa y este ministerio no ha sido posible darle prioridad a eso y que se permita una negociación legal. Entonces, si tú me cierras lo legal, yo tengo que ir a los hechos. Señor Barahona, queda entendido que con la contrapropuesta que ustedes han presentado de la suma que han hecho sus auditores, ustedes no van a aceptar los 12 millones que ha evaluado el gobierno o que les ha propuesto. Está planteado desde un principio, señor periodista. Está planteado desde un principio. Nosotros le dijimos desde el momento en que recibimos ese informe, le dijimos al ministro, no estamos de acuerdo con esa cuantía. Nosotros vamos a revisar y vamos a ver nuestra cuantía contra la de ustedes y vamos a buscar el número mágico. Bien, así es el panorama que se registra a esta hora, Fernando, desde el patio de los pueblos donde ya los operadores se mantienen en pie de guerra con este paro indefinido. Quien toca ya decir la última palabra es el dirigente del sindicato de los operadores, el señor Antenor Guadamuz, quien se encuentra en otro patio también en la 24 de diciembre. Así es que vamos a esperar a ver qué resulta de esta negociación con el ministro Carles. Belsis, algo que dijo el ministro Carles fue que la dirigencia de los trabajadores está pidiendo el 10% de toda la indemnización. Que le dijeron que, bueno, no 50 no, pero 35, pero el 10% para la dirigencia del sindicato. ¿3 millones de dólares para repartir en la dirigencia del sindicato? ¿Eso es cierto? Enseguida aclaramos eso, Fernando. A ver. Señor, también se está solicitando de 35 millones de dólares un 10% también. Es que yo no sé de dónde ha salido ese 30. Eso lo dijo el ministro Carles. Lo dijo él. Se estaba solicitando un 10%. Bueno, es que en realidad nosotros, ese es un convenio interno entre los trabajadores y los abogados. Pero se está solicitando. Pero es que son nuestras costas. ¿Qué abogado trabaja gratis? Nosotros somos una firma forense privada. ¿Verdad? Y le hemos dado un servicio a los trabajadores de toda la índole. Laboral, penal, administrativa y jurídica en toda su extensión. Es decir, que ese 10% sería para la firma de abogados. Bueno, es que eso es lo que se pactó con los trabajadores y ese es un problema entre los trabajadores y nosotros. Claro, porque a mí la verdad que me asombra esa posición del ministro de Trabajo. Él es abogado. De verdad, yo pienso que el colegio de abogados debe llamarle la atención a él. ¿Verdad? De meterse en una situación que no es la más correcta. Ese es un tema que trajo aquí para dividir y pensó que iba a dividir. Sin embargo, fue abuchado por los trabajadores porque los trabajadores están satisfechos con nuestro servicio. Ahí está Fernando, declaraciones del señor Guillermo Barahona, quien es abogado del sindicato de los operadores de MiBus. Así es que, pues nos mantenemos en el lugar a la espera de que, a ver qué se decide por parte del ministro Carles, que se encuentra también en el lugar. Vamos a ver si más adelante lo traemos acá a nuestra unidad móvil para conversar con él también.